Con Luis Montes, mediocampista de la selección nacional. Luis, de regreso a la selección nacional, quizá no en el mejor momento, no con las mejores circunstancias. ¿Qué les dijo Víctor Manuel Bucetich? Nos dio la bienvenida, porque estamos aquí, sobre todo que todos venimos a aportar la misma causa que es tratar de calificar al Mundial y sobre todo que asimilemos rápido su idea de fútbol que tiene. En lo personal, vienes de un gran fin de semana, ganando la Chivas con un buen gol, un gran gol de chilena. ¿Qué le puede aportar Luis Montes a esta selección nacional? Yo vengo a aportar mi granito de arena, como te digo, todos venimos a hacer lo mismo, tratar de manejar bien la pelota en la cancha y sobre todo a ganarnos un lugar para poder estar en la lista final. En alguna ocasión se tornaron unas declaraciones tuyas en polémica respecto a la gente, a los naturalizados. Hoy que has convivido ya con Lucas, con Damián, con Chaco, ¿qué piensas de ello? Son grandes jugadores, siempre lo he dicho, son jugadores que en este momento vienen a aportar. La decisión nunca es de nosotros, es de las selecciones nacionales y si ellos están aquí es por algo porque lo tienen merecido. ¿Qué has platicado con ellos? ¿Te preguntaron al respecto? ¿Se sigue comentando este tema? Porque finalmente tienen pasaporte mexicano. Sí, son grandes amigos, ya los conocí desde hace bastante tiempo, son grandes jugadores también y por algo están aquí. ¿Pero sigues pensando en los mexicanos nacidos solo en este país? No, yo, mis pensamientos siempre han sido esos. Como te digo, la verdad ahora que ellos están aquí, se lo han ganado. Siempre son jugadores que vienen a aportar y no lo dudo que lo vayan a hacer en estos partidos. Hablando de la gente que milita en Europa, se necesitan, muchos no pasan su mejor nivel, quizá una selección local sea lo que tiene más en mente Bucetich. Bueno, yo creo que los jugadores son los que estén en su mejor momento, sean de Europa, sean de México, de donde sea. Mientras todos vengamos a aportar la misma causa, con humildad y sobre todo sacrificio, sin duda van a ser los mejores. Gracias Luis. Sí, de nada. Palabras de Luis Montes, del conjunto.